¿Qué es el factor de suerte? Nosotros contamos con un factor que ellos no tienen, que es el factor suerte. Esta es la pesca que agarra. ¿Quién es muerto? ¡Puerto! ¡Joder, tío! ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¡Puerto! 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 ¡Quién queda solo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Papá! 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 ¡Papá, Pibatzel! ¡Toma ya la vida dentro! ¡Aprar! ¡Aprar! ¡Papá! 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 ¡No! Están dos matados. Dos del equipo. ¡Una, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Agua en la puta! ¡Agua en la puta! ¡No! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Agua en la puta! ¡Aaah! ¡No! Fácticamente no es muy bonito. De hecho, lo que hago en un pequeño tiempo es divertido. En el lingo, cojo las plantas, las cuido. Los granitos somos seres de luz. Caemos en la naturaleza. Hacemos el bien y normal. ¡No te rías, hombre! ¡Hostia! ¡No, no, tío! No, 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 tío! ¡No, tío! ¡No, tío, tío! ¡La pierna en la pierna! ¡No! ¡No! ¡Enfócame! ¡Susto, ¡susto, mierda! ¡No, tío! ¡Sí! ¡No, tío! ¡¿Ya, no, tío! ¡El muerto se parte! Rápido, rápido, dispara. La pierna, coño. Quédate la pierna. Quédate la pierna, ¿vale? Sin que se vean. Ellos son nueve, nosotros ocho. Pero tenemos ayuda, tíos. ¿Sí? O sea, no importa. ¡Ves, si me ha caído! ¡Vamos! ¡Habla de la pierna! ¡Habla de la pierna! ¡Habla de la pierna! ¡Habla de la pierna! ¡Vamos! ¡Dios mío! Esto es un infierno. ¡Habla de la facilidad! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míralos! ¡Habla de la pierna! ¡Habla de la pierna! ¡Habla de la pierna!